y en teoría estamos en directo en teoría musiquita solo poquito a ver 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 Si, ahí estamos Con la musiquita y todo Vale, pues Hola y bienvenidos fans de Leviator Soy Leviator y estamos aquí en Angry Video Game Night Adventures Para Terminarlo, en teoría Nos quedan dos niveles, son los más largos O sea, son las 6 y cuarto Y no sé a qué hora acabaré Pero estos son los largos porque Son los difíciles Que narices ha ocurrido a los gráficos aquí Se supone que es porno Este es un juego, unos juegos que él hacía O sea, que él hacía, no Que grabó Que son las, el porno del Atari Entonces el Atari Tenía un par de juegos Que pretendían Ser pornográficos Entonces Eran una cochinada Pero bueno Le dedicaron un nivel Todos son objetos escatológicos Y Bueno Bueno, ya Ya vas viendo lo que es, ¿no? ¡Ah! Esas tetas me están siguiendo Espera un momento ¡Ah! ¡Vamos! ¡No! ¡Sí! Vale, ojo Bueno, y Básicamente en este nivel Todo va de eso ¡Au! Vale, ojo Vale, ojo Pues que empiezo con pocas vidas ¿Sabes? Empiezo con pocas vidas por el... Bueno, porque empiezo con pocas vidas Pues la anterior vez Me quedaría con pocas vidas Vale Ahora ¡Uh! Vale Ojo Vale, este es el difícil, ¿eh? Esta recuerdo como la parte difícil del juego El juego no O sea, del nivel Esta y la última La última parte antes del boss Y bueno, el boss de este El boss de este es horrible El boss de esta parte es monstruoso, tío De lo difícil que es De la cantidad de mierda que hay en pantalla, tío Vale, 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 vale Es que el problema es que No sé si está timeado de forma que La plataforma, por no decir las tetas Y la... Esta que aparece sean... Vayan a tiempos distintos Vale, ojo Vale Vale ¿Cómo se cambiaba el personaje? Vale, espera Vale, quería matar a este sin... Ahora Vale, ojo ¡Oh! ¡Ah, resbala! ¡Oh, resbala! No debería resbalar En todo caso debería pegarme Pero el suelo resbala ¡Oh! Es que no me queda nada de vida Entonces ¡Vaya, por Dios! Pero ¿cómo te...? ¡Oh! ¿Cómo te... Haces esto sin que te toquen? Vale, es así ¡Oh, Dios! Vale, esto es una... ¡Eh! ¡Espera! De esto me acuerdo ¡Ajá! Aquí está el último personaje Que es el... Como un... Es... Algo de mierda No sé quién es No sé, pero... Este tiene un doble salto Y tiene... Y lanzando un ataque base Que hace mucho más daño Pero es más lento De recargar Este tiene un doble salto Bastante curioso ¿Por qué están las zetas Y los culos pixelados? Pero el salto es menor, ¿vale? O sea Que no es... No es bueno O el salto es menor El doble salto no es bueno Para esta parte Bueno, a ver Voy a morir O sea No voy a llegar ni al boss Esta parte es horrible No voy a llegar ni al boss Pero yo lo voy a intentar Vale, ojo Oh, shit Bueno, sí No sé por qué la gente En su momento haría porno En el Atari Pero... No puedo culparle Teniendo en cuenta que Va a haber porno en el... En el... En la realidad virtual En el HTC va Y viene el Oculus y tal Van a acabar poniéndolo O sea que... Oh, el shit pickle No hemos cogido ninguno, tío Vale, esta parte es... Horrible Y no sé cómo te la puedes pasar Sin sufrir daño Creo que no hay forma Oh, no La bruja Es que... Esto solo hace un vídeo De juegos de porno Atari Pero hay un montón Dice que hay un montón Vale, esta parte Es difícil Es muy difícil esa Sobre todo lo de la bruja Espera A ver La bruja creo que era mejor Con... Este No se puede Que va, que va, que va La bruja es mejor Con una distancia Vale, ojo Oh, shit Vale, ahí viene otra bruja Que me va a dar Obviamente Voy a intentar ir con este Es que no sé Vale, encima de esto Saldas siempre igual, eh Vale, hay que pasar de ella Vale, ojo Oh Ojo Ojo Ahora No Vale, supongo que la bruja Oh Pero tío ¿Cómo haces eso? ¿Cómo haces para que no te dé la estrella? O sea Uh, vale Vale Ojo Vale, ojo Está ahí Esa estrella que creo es de mierda No sé por qué Me parece horrible Pero creo que lo es Vale Vale Uh, uff Vale, era obvio Vale, ahí está el boss Me va a matar Por eso me queda una vida Este es De un juego Que va a retirarse a la india Que está ahí enganchada Y además hay lluvia Son flechas A el tío le mata Tú eres el tío Tienes que llegar a la tipa Y hacerle pues eso Y Y Y Y te va lloviendo flechas Y bueno En fin Es un juego bastante escatológico Pero bueno He llegado a la primera Lo cual es con nueve vidas O sea Lo cual significa que puedo llegar hasta él Tener el mástil de cara al mar Es de hombre Lo hacían los vikingos Antes de cada batalla Para intimidar a sus oponentes Ah Vale, vale Esa es una cosa que me ha hecho un minero Porque se hizo una foto Con sus amigos Los tres En pelota picada Mirando hacia el mar Entonces No me acuerdo Que le dije en Instagram Pero se hizo una discusión De si era malo Y tal What the fuck Tío, yo que sé Estás puesta en pelota A mi que me cuentas Díselo a él No a mi Vale Tengo el personaje este ¿Verdad? No, para este nivel Me gusta el El nerd Ah ¿En serio? Ojo 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 A ver Un momento Es que es más poderosa La La esta Pero me sigue gustando más Este No sirve de nada Tío Vale 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 Ah Venga ya Los que se lo pasan Sin recibir Ni un solo golpe Tío Esa gente está muy loca Pasarse este juego Sin recibir Un solo golpe Es estar muy loco Tengo yo No llegaba Pero por como es el timing Voy a morir Ahora Ahora Vale Vale Llego Sí Bueno Como está pixelada En teoría Los juegos de porno De Atari Estaban Prohibidos Bueno A ver No se vendían En las tiendas Pero este juego Contiene los mismos gráficos Y tal Y nadie le importa ¿Sabes? Pero bueno No tenían el mismo El mismo ser El mismo existir ¿No? Oh Vale Que empecéis hoy Venga Hombre No quiero perder Todas las vidas Es que ¿Ves? Ahí acabas arriba Pero aquí acabas abajo Y no Ah Y no puedes ¿Sabes? Bueno Estás arriba Es cuando Ahora Todos vemos Con que se está Rebotando este hombre Nadie lo Lo comenta Simplemente Dejamos que ocurra Este lugar es Horrible Pero bueno Bueno a ver Horrible No sé No quiero saber Que contienen Esas Esas Cosas rosas Que Suenan a pedo Cuando salto encima Speedrunner Aquí no hace falta ir Ya tenemos al tío este Oh vale Perdón Vamos a pasar El Oh vale Me he pegado Vale Oh Que daño No daño real Si no Me molesta Haber perdido Esa cerveza El Seed Picle Sigue ahí Seed Picle Si miras en internet Encuentras todas las localizaciones De todo Aquí voy a morir Por cierto Todas las localizaciones De las De los Cameos Y tal Pero bueno Que da igual Tampoco me mata Ahora Esta bruja es esquivable Pero la otra no La otra yo no sabía esquivarla Ya estamos llegando Oh Lo he esquivado Vale Oh Perdón Oh Espera Por si acaso Probablemente me dé la estrella Pero aún así Si podemos Pasar sin que me lo de Vale Ahora Oh Oh Es que la La bruja muere instantáneamente Con la Escopeta esta Vale Ojo Ahora Uy Casi Pensaba que no llegaba Vale Vale Ahora toca el boss No tengo este arma ¿Verdad? Si Oh Pues a lo mejor No lo pasamos a la primera Oh Lo salta un montón Tío Esto es una locura Es que Es que hay mucha mierda En pantalla Me caen las flechas Y tal Buah Esto es horrible Desde que hay que estar cerca Entre el salto y el este Y esquivando la flecha Pero claro Es que el suelo resbala Pues está lleno de De agua Y la flecha Da justo en el lugar Donde no está Él Si das cuenta Él parece tener Un recorrido Bastante cerrado ¿Eh? Va No No Que va Buah Es que se le va Un montón Tío No sé si es mejor Con el de la Vamos a probar con este Buah Tío Que va Que va Que va Que va Esto es complicadísimo Es que Si te alejas de él Te da Si te cae encima Te da O sea Te da con todo Tío Este es Brutal Creo que el siguiente Como nivel es más difícil Venga ya Esa flecha El siguiente Creo que el boss Es facilísimo Pero el nivel es más fácil No lo sé Este me está dando Todo el rato Tío Va Que mal Que desastre Tío Se va de la pantalla Le rozas un pixel Y te mata Tío A ver Como estamos tanto tiempo Cerca de él Vamos a probar Con Mike Porque Mike Quita bastante A corta distancia Vamos a probar Con Mike Si el problema Es ese Es que no No existe una distancia Segura Y está la El El suelo resbaladizo Entonces no Entonces no puedes Ok Siempre me hace lo mismo Se va de la pantalla Y luego me da No Espera Es que me va a tirar Es que pegas altos Pequeñisimos Espera Ahora se va de la pantalla Y me va a tirar aquí Vale Vale Ojo Vale Vale Cuidado No Que asco De suelo resbaladizo Tío Es lo peor Espera Ojo Ahora Aquí Venga Venga No tienes maniobra Alguna Y este con la espada No puede Si atacas No maniobras Jope Es que Me he chocado Contra él Estoy todo el rato Chocando contra él Tío Esto es horrible Es que es lo peor Uh Le quita bastante Y podemos aprovechar Porque Es lento Entonces no resbala casi No tiene maniobra Pero no resbala casi Voy a intentar con este No tiene mucha maniobra Ese es el problema Si te pilla Te pilla Es que no tiene maniobra Este Este no tiene ninguna maniobra Buah tío El peor boss del juego He venido aquí Con un montón de vidas Vamos 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 Sí Uh 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 Dios Uh 26 vidas Su madre Madre mía Bueno Este nivel es horrible El peor El peor que hay A mi parecer Esos son inmortales Los fantasmas No ves a más de Tres metros de tu cabeza Y aparecen bloques O sea Constantemente tienes que ir A lo preventivo Y hay brujas Que antes estaban desnudas Pero ahora no Los bloques no Desaparecen Pero Pero bueno Esto Flipa Y esas Las Calabazas Esas son también Monstruosas Aguantan más de un golpe El problema es que tienes que ir Con mucha paciencia Y ver siempre En teoría aquí hay un A mi izquierda O sea A donde estoy disparando Hay bloques Sabes Es un secreto Creo que hay un cameo O algo así Pero No me arriesgo Vale ¿Ves? Hay que ir siempre Con Mucho Cuidado Oh bueno Esto es los niveles Los de Super Mario ¿Verdad? ¿Sabéis? ¿Sabéis cuál digo? Los que Los Los bloques de Super Mario Que aparecen y desaparecen Pero Con Fantasmas Y más cosas Que te matan en medio Oh No Jope Esto es horrible Este nivel es No es que de miedo Es que Es que Da una Una tirida al final Esto es horrible Tío mira eso Tienes que esperarte ahí En el bloque ese Para Este me lo pasé una vez La segunda vez que jugué Creo que ni Llegué a pasármelo Este no Solo he llegado al nivel Al nivel final Una vez Me pareció suficiente O sea Joder Oh Venga Ya ves eso Tío Pero tú Te crees Eso Posible Estás muerto Tus amigos Están muertos Tu familia Está muerta Tus malditas Mascotas Están siendo Despellejadas Vivas Tu madre Es una maldita Prostituta Tu vida Es as Pesta El mundo entero Te odia Vas a ir al infierno Vive con ello A ver Vamos a intentarlo Esta vez Esta vez va a salir bien Apenas hay enemigos En este Enemigos matables Apenas Un par de calabazas Y ya Enemigos matables En este nivel Hay pocos Puta Me asustó Es el nivel De miedo Todo el mundo No Todo el mundo Todo el mundo Intenta asustarte O tiene que hacer El bien de asustarte El terror Es solo el principio No hay nada que perder Pero no sé No quiero tirarme por ahí No ahora Vale, ojo La calabaza Como hace una cosa así Giratoria Y es un poco lenta Tampoco es algo tan Horrible Pero bueno Sé que estás ahí Porque no sé No sé lo que ha dicho No estoy No le atiendo Al tío este Oh, vale Claro, la cosa está En que si te lo sabes De memoria Pues no es tan difícil Pues sabes dónde Dónde va a haber Plataforma En cada momento Pero claro Aprendete tú esto De memoria En En un Oh, ¿ves? Y además No puedes ir muy lento Creo que el mejor Aquí era El tío este De la caca Porque los mataba De un golpe Las calabazas Las mata De un golpe Es que el Oh, venga ya Tío Es que además No hay ni un solo bloque Y desaparece Enseguida Tío Esto es horrible Este padre Es tan horrible Venga ya Tío Te ponen ahí Para que caigas Encima Vamos a intentarlo Este salta menos O sea, es lo malo Que salta mucho menos Y se para un montón Para disparar Ojo Vale, ojo Espera Oh, checkpoint Oh Vale Vale, aquí Aquí No, venga ya No me estaba tocando Ahí Vale Esto es lo peor Este fantasma Es que lo pasas Mil veces Tío Ese es el peor Fantasma Aquí necesito Andar rápido Y no ser un imbécil Bueno, supongo Que puedes usar El gnomo este El glitch Para ese fantasma Trolearlo Pero Uff Es que creo que Aunque estés en glitch Y lo tocas Te mueres Aunque estés en glitch Y tocas al fantasma Te quita vida Bueno, soy imbécil Yo también ¿Ves? Aunque estés en glitch Y lo tocas Te quita vida Venga ya ¿Habéis visto Qué absurdo? O sea Como se ha salido De la pantalla Ha hecho que la calabaza Se ha quedado quieta Vale, le he dado dos veces Porque es lo que hay que hacer O sea, no hay que Oh, mierda Es que mira eso Tío Ven Se puede ser más cabrón Ojo Ah, tío Muy absurdo Es que es difícil Por 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 nada Por Por joder Nada más Vale, ojo Por arriba hay algo En plan de Oh Venga ya Es que Es que Te lo tienes que saber De memoria Para no morir Ni una sola vez Es algo Dark Souls 2 Que no es que fuera difícil Es que era injusto Si no te sabías las cosas Morir Morir Pierdes No es que haya jugado Eso lo he leído No puedes ir con este El doble salto Es tan absurdo Que no Este planea un poquito O sea, si ha sido una cosa rara Con los pies Y la espada de la ser Es peor Vale, ojo Es que no te dan Ni tiempo de reacción Tío Al final Te quitan el suelo Mira, tío O sea Vamos a estar Solo con esto Es que no es lo peor Este nivel Es muy largo También Esta no es la peor parte Ni mucho menos Es que no es lo peor Que no es la peor parte Ni mucho menos O sea Va a empeorar Esto y mucho Por mucho que te lo quieras Aprender de memoria No Llegas ahí Y te falla El control De la mano ¿Ves? Ahí está hecho Para que todo el mundo Salte en ese punto Ah, me he echado para atrás No sé por qué Vamos a ir con este ¿Ves? Bueno, sí Y luego eso Va, tío Mira eso Para que empieces Con prisas Y mueras Para que empieces Con prisas Y mueras Y me ha dado la escoba Mira esto Este salto Ese salto ¡Venga! ¡Mira eso! No es No es difícil Es injusto La bruja me da siempre ¿Eh? En fin En fin En fin En fin Este nivel Es muy injusto En todos los aspectos ¿Eh? Venga, tío Pero que me cuentas Ese murciélago Ese bloque Al principio, tío No tiene más razón Que ser Que ser Lo peor Lo que más odias En este mundo No sé Si por desgaste Te acabas pasando Pero desgaste Después de cuántas vidas Me digo Es decir Será todo lo difícil Que quieras Pero es que también Es que es muy injusto Mira este salto Ay, Dios Ay, Dios Espera un momento No No puedo ni esperar Un segundo Ni rascarte La maldita cabeza Tío En serio Voy a poder Tener un punto seguro No Gracias Anda, mira Una cerveza Lo más inofensivo De joder Espera Ah, vale No es con Esto Uf, pues no sé Cómo se llega ahí Pero si No te sabes El timing Cómo te lo haces No te lo puedes saber Madre mía Lo sabía Es lo peor El murciélago Venga, tío Venga, tío Es que si te caes Estás muerto Si me ha tenido cero vida Ya me da igual Voy a morir Venga, tío Qué falso Y hay un murciélago Porque hay un murciélago Dios, estoy sudando La bota gorda Espera Vale Y esto No sé cómo se salta No sé No se puede pasar O sea, tienes que Vale, ahora Tiene que pulsar mucho Las teclas Mucho y muy fuerte Vale, momento Vale Lleva un media horita Más o menos A media horita Hemos hecho el nivel De De Bitititi Tampoco va tan mal Es que este nos va a tirar La tira de años Y lo que ya digo El siguiente Es que no me lo voy a pasar Lo voy a intentar Pero es que Qué más da Si no me lo voy a pasar Es demasiado difícil He visto cómo se lo pasan Sin recibir daño En Youtube Pero es que Es que es Demasiado O sea, no Es sobrehumano Me supera Completamente O sea, eso no se puede hacer Yo no puedo hacerlo Vaya Ojo Como no Es que Si le das muy pronto Muere Si le das muy tarde Muere Y claro Estoy llegando ya A la curva Del no progreso Porque estoy cansado Y hace calor Entonces ya Se hace lo mismo Muchas veces Ya No No avanza No pasa No procede Ese salto Ahí me la ha jugado Bastante Vale Vale Ojo Vale Como era Al principio Vale Ya me acuerdo Vale Aquí había tres Te subías aquí Aquí te subes a este Aquí Ojo Vale Me ha dado No pasa nada Vale Ahora hay tres Hay dos Vale Vale Ahí me ha dado Ya me la he comido Vale Bueno Nada Que no Hay que ir con mucha paciencia Es el problema Requiere de ti una paciencia Que sabe que estás perdiendo Poco a poco Cada vez que mueres Pierdes Venga tío En serio me has dado ahí arriba La parábola del enemigo Si es que Es muy mecánico Es muy de Si te lo aprendes de memoria Te lo pasas a la primera Pero si te lo aprendes de memoria Y yo no tengo tiempo Para aprenderme este juego de memoria Ahora hay Ahora hay dos Oh 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 No 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 Si Si No No Si 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 Corre Vale Voy a morir Pero no pasa nada He llegado hasta aquí Ya está No me he caído Pero no pasa nada ¿Ves? Es que la calabaza ha desaparecido Y hasta que no me vuelvo a bajar No sube Pequeño error Lo que no está fuera de la pantalla No existe No sé si es error O está hecho a posta Pero lo que está fuera de la pantalla No existe en el juego Vale Glitch Glitch Vale Ojo Vale Ahí se podrá subir Creo que con el Con el de la pedoreta El de la pedoreta Ahí sube perfectamente Pero bueno Da igual Ojo Ojo Vale Ojo De esto Esta parte Esta parte es divertida Oh No Casi Vale Esta parte Bueno Ya me acuerdo De esta parte Vale 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 ojo 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 Vale Oh Que tonto Momento Vale Vale ojo A ver Vale ojo Tres Tres Venga ya Pero que tonto soy Me da miedo Me da miedo saltar antes Me da miedo saltar después Me da miedo el salto Como te da miedo Te frenas Y lo hacen mal Hay tres Ahí están los de los dos Aquí hay uno Y aquí está esto Para que te quedes quieto Tiene otra calabaza Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo un poco Ojo La bruja Ojo Aquí que había Vale Aquí estaba el murciélago Ojo Oh Aquí hay otro murciélago Vale Aquí hay otro Oh Vale Este salto Me acuerdo que lo hice mil veces Tío Ahora no me ha salido Antes me ha salido la primera Este problema es eso También los checkpoint Hacer mil veces Un camino muy largo Para morir En un punto Muy concreto Porque ahora Ahora he fallado Una vez Vale Y ya que he fallado una vez Ahora sé que puedo fallar Más veces Entonces voy a estar ahí Con el este De easy fallo Vale No No Me acuerdo que eso me pasó otra vez Eso ya me había pasado Venga ya Ves Y ahora Ahora he cruzado Y me he olvidado del murciélago Y he podido actuar rápido Pero me he olvidado de él Podría no haber actuado Suficientemente rápido Vale Ojo Vale Lo tenemos Ya está Ya está Vale Ojo No No Lo he hecho antes bien Vale Da igual Lo tenemos aquí Ya Vale Antes lo he hecho bien Ahora Vale Ojo Cerveza aquí Vale Vale Eso es lo del zombie Aquí están los tres Estos Oh Ahora Vale 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 Es así Uy Este es el Sid Pico Ahí Pero no llego ¿Verdad? Que hablas No llegas De hecho Es imposible Espérate Vamos a pasar de eso Porque por eso he muerto He muerto por culpa de A ver cuántas vidas he perdido Por culpa de eso Una Dos Es que el problema es que Aunque llegue al boss Voy a llegar con tan pocas vidas Claro No está No está Porque no estoy Lo suficientemente Voy a ir con tan pocas vidas Al boss Que es que me va a matar No me acuerdo Ni de cuál es Me acuerdo Es la mano esta Que te está hablando En mitad de la Esta Pero No me acuerdo Ni lo que hace Ni cómo es Quiero recordar Que era fácil Me suena que este boss No era nada complicado Pero bueno Claro Imagínate tú Pero no me acuerdo Vaya Aquí hemos llegado Antes Aquí sí ¿Verdad? O sea Como tal hemos llegado Sí ¿Verdad? Oh shit Oh vale No Hay que hacer esto Todo esto Todo esto otra vez Tío Que Oh y ahora hay Fantasmas que antes No estaban Porque son los que Antes había matado Y me he caído Y me he caído El murciélago este Antes no estaba Porque lo había matado Pero ahora ha vuelto Porque ya no lo he matado Esto es Esto es kamikaze Tío Esta parte Es que darle Un Oh Este Que este Cuando se te acerca Le da Y ya está Tiene al menos Ese área Esa área de acción Es que no me gusta No me gusta el salto De este Es muy No sé Es muy rarito No 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 me acordaba De eso O sea No y si En mi cabeza había Un Un agujero Que decía Ahí hay algo Pero no No me acordaba No me está sacando Tanto de mis casillas Podría aparecer Pero es que tío Es horrible Tiene algunas cosas Este juego Están horribles No 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 Es que sé que Como muera Voy a tener que repetirlo Todo Tío Y me asusta Y sé que voy a morir Vaya Estás tú que me pasa el boss Sé que va a ocurrir Pero aún así No quiero que ocurra Y lucho con Con todas mis fuerzas Para que no ocurra Pero es inevitable Es algo que tiene que ocurrir Es el ciclo de la vida Oh Vale Ahora Vale Vale Hay un checkpoint Vale Hay un sitio Ahora Dios Mira eso Otra vez Esto no Otra vez No Ay Dios Ay Dios Que me matas Tío Me matas Pero 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 tío Pero tío Pero tío ¿Me puedes explicar Cómo te pasas esto? Camarada Pero tío Voy a morir De aquí no paso Tío Esta zona Es horrible De aquí no paso Vamos Que sí Que sí No paso De aquí no paso A un toque Tío Y el fantasma Este con el Ángulo Que le da la gana Que sí Que sí Que sí Que es un ángulo Concreto Que deberías ser capaz De pasártelo siempre Si lo calculas meticulosamente Y tal Pero no Espera No Ya está Fuera No A lo mejor No Uf 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 No Sí No No lo sé A lo mejor Tal vez Quizás No Pero como son Tan hijos De puta Pero como son Tan hijos De puta Pero como son Espera Me quiero quedar aquí Es ese que luego vuelve Vale 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 Te ahorras Te ahorras bastante Vale 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 Ojo Sabemos lo que viene ahora No Por una micra Tío Llego a ponerme una micra Antes y no muero Vale Quédate aquí Aquí sí Pero ahora te quedas aquí Quédate un momento Hasta que eso vaya por la Una más Ahora Vale 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 Así te esquivas todo el fantasma Vale Vale Bien Ojo Ojo No Tío Pero que desaparece enseguida Pero que me estás contando Desaparece enseguida La última Desaparece cuando le da la gana La última no se aguanta La última Desaparece enseguida Tío La última Bloque sólido Es ningún momento Vale A ver Quieto Uno más Ahora Vale Espera Vale El Monstruo El boss No sé quién es Tío Pero me da igual A lo mejor Sí que era difícil Es Jason El de Vale La cosa está en que la mano Va de una para otro Y el tío este Vale Es complicado Y claro No te puedes quedar Todo el rato en el medio Bueno Voy a morir A ver aquí Es que va a venir ahora A ver No Bueno Ya está Venga va Dale Es que Me lo puedo Me lo podría pasar Pero Necesito Demasiadas vidas Necesito llegar allí Con demasiadas vidas Oh Dios Esto es horrible Pero bueno Vamos a intentarlo Más o menos Me acuerdo de todo ¿Ves? Y luego fallas en tonterías Y te impacientas Y te viene la prisa Entonces quieres acabar antes Y Arriesgas más Y pierdes más Si arriesgas Pierdes Eso es así ¿Ves? Si arriesgas Pierdes Si vas rápido Pierdes Y si vas lento Te frustras Y quieres hacerlo rápido Quieres hacerlo lo mejor posible Y pierdes Seguir con cabeza Pero cuesta Ir con cabeza No sé si contra el boss A lo mejor viene mejor el esqueleto Porque hace más área Y le puede dar A la calavera Y al otro a la vez La vida se la quita a los dos O sea La vida del boss Es la del esqueleto Y la de Jason a la vez O sea La de la mano Y la de Jason a la vez Dios tío Los tíos que diseñaron estos niveles No estaban locos Vale No sé por qué me ha dado Pero bueno Aceptamos pulpo Como animal de compañía Me va a dar Me va a dar No, sí Me ha dado Pensaba que tenía solo una vida O sea que Vale, ahora tengo solo una vida Vale, sí Si haces un salto largo ahí De un salto No pasas a la calabaza Y al otro Es que ya estoy perdiendo Muchas vidas ¿Ves? Ya estoy perdiendo Un montón de vidas Tío No debería perder tantas En este punto Porque además El nivel es tan largo Que No te Si haces Si fueras más cortitos Y que todas las partes Te las aprendes Y ya está Pero claro Esta partida Te has olvidado Para cuando llegas aquí Espera Qué día más excelente Para un exorcismo Venga tío Otra vez con lo de la calabaza Que desaparece Tío No es más falso Porque no quiere Esto todavía es un poco fácil Porque mira Lo glitcheas Y ya está Esta parte es horrible A ver si le hacemos bien A la primera Sabía como era Pero ves Fallas en tontería No A ver si He saltado He saltado Ahí no tendría que saltar Y he saltado Y ahí Jamás me había pasado eso Pero me ha pasado ahora Y esto no sé por qué lo he hecho Y ya Veinte vidas Nanai Si luego hay que hacer la otra parte Que es peor Y hasta veinte vidas Nanai Este nivel lo recuerdo Súper horrible El de Jason Me parecía más fácil Me lo pasé muy fácil La otra vez El de Jason Me lo pasé muy fácil No me acordaba Que era Jason Pero me lo pasé Me acordaba de la mano Pero no de Jason Me lo pasé más fácil Si te da una vez Estás muerto No puedes Vea tío Es falso De las calabazas Apenas Es que darle dos Pero que mierdazo De espada Láser No Eso era obvio No me lo voy a pasar No me lo voy a pasar No me cuentes mierda Una espada láser Y no lo mata Necesita dos toques Venga ya tío Es un murciélago Tampoco es Tampoco es aquí Drácula ¿Sabes? Que es un murciélago De mierda Es que no Me frustro Me frustro demasiado Con este juego Tiene unas cosas Y ya es que No voy a progresar Mucho más Estoy ya Muy cansado Estoy sudando Un montón No voy a progresar Más O sea que No me lo voy a pasar Pero mira eso O sea No Ah Esta De allá afuera Tío A ver Si poder Por poder Podría Pero no en directo Porque Porque si ahora yo Si me lo quiero pasar Será Cuando esté de cero Cuando muera ahora Y tenga otra vez 30 vidas Llego Y más relajado Y desde en frío Me lo paso Pero en directo no O sea No grabando Pues grabando Estás con la presión Y no puedes hacer un vídeo Eternamente largo Y ahora me gustaría parar Pero no voy a hacer Otro directo Solo para un nivel Porque no Voy a hacerlo Ahora dejaría Porque estoy sudando Y tengo que ir a secarme el sudor O ducharme O algo Pero no puedo Claro Directo Me está cayendo una gota Exageradamente grande No un momento Voy a limpiar un poco Un momento Y listo Y listo Y listo Lo que me lo quiero hacer Tengo la espalda hecha una catarata Bueno, me he ido a limpiar, he traído pañuelos y he puesto el ventilador al 1 atrás O sea, está a poca potencia Vale, a ver, esto es otra cosa, ahora me viene fresquito por la espalda Ahora razono mejor Vale, eso sabía que iba a ocurrir Cuando he visto a la bruja Y ahora otra vez hay murciélagos Tío, por favor Ahora recuerdo por qué dejé de jugar a esto Porque hice este nivel como 3 veces Morí las 30 vidas 3 veces y me harté y dije, se acabó Que le den, ¿sabes? Que le den, ¿sabes? Vale Vale. Esta es la parte de esta. Vale, bien. Diez vidas, ¿eh? Para matar al boss. Que es un boss difícil, o sea... La tontería que era fácil se acabó. Espera, yo quiero bajarme aquí. Para que esto venga por aquí. Y ahora saltar. Ahora quitarme. Vale, ni me acordaba de eso. Vamos a ir con el esqueleto. De Sofa Guy. Se llama el tío Sofa. Ah, tío. Estoy fallando, no sé por qué. Porque esta parte es fácil. Porque me asusta el fantasma. Porque me asusta morir, ya. Me da miedo morir y muero. Como me da miedo morir, muero. Es irónico, ¿verdad? Tu subconsciente funciona así. Si te da miedo morir, mueres. Al menos en el videojuego. ¿Ves? ¡Ay! ¡Oh! Vale, el boss. Bueno, me he puesto el esqueleto con la lógica esa de que... Pero que va, o sea... Pero ya da igual, ¿eh? O sea... Vale, tío. Es que... Además es que todo está taimeado, tío. El boss no va a hacer nada diferente a lo que tiene programado hacer. Pero claro. Pero, 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 claro. Busca tú el camino perfecto, exacto y listo para... Para pasar, ¿sabes? Y siempre con las plataformas en el... Con las cosas estas en el suelo, tío. Es que no hay nada peor que las cosas esas, tío. Si pudieras ir sin miedo a chocarte contra nada... Quería ver si había algún punto en el... Es que no hay ningún punto que la mano no toque, ¿sabes? Creo que habría que olvidarse de la mano. En plan de... No dispararle a la mano. Pensar solo en el... En el tío este. Es que ni siquiera te dan cervezas. O sea, este es el peor boss. Creo que, creo que me lo pasé fácil, ¿eh? La otra vez. Es muy probable que me lo pasara fácil. Pero no sé por qué ahora no... Algo haría, tío. Algo de... O sea, a lo mejor tuve mucha suerte. ¿Ves? Porque ahora no... ¡Guau! He matado al pequeño. O sea, Jimmy. No, Jimmy. Hay que matar a los dos. O sea, uno tiene su barra de vida. Vale, pues ya está, tío. Es que no se puede, tío. Es... Y hay que volver a hacerlo desde el principio. Todo el nivel. Hay que joderse, tío. Me cago en la puta, tío. Qué asco. Qué asco de nivel. Qué asco de todo. Qué asco de juego. Qué asco de Angry Video Gainer. En qué maldito día vi. Yo es el primer de sus vídeos que me lo recomendaron por no sé qué. No sé dónde lo vi, tío. Pero qué asco de... De... De día. Te dije... Esto es una buena idea. Leñe. Coño. Qué asco, tío. Pero qué asco de todo, tío. Asco de todo. Qué asco de todo. Lo sabía. O sea, es... Si a mí ni me importa, tío. Ya, de verdad. Oye. Qué asco de todo. Deje de darle a la mano. ¿Por qué? Porque yo qué sé. Porque sí. Y además va más rápida. Supongo que si matas primero a la mano, el otro irá más rápido. El otro es más fácil de esquivar. Voy a morir porque estoy a uno. Y al igual... O sea, que no. No me lo iba a pasar. Gente sin vías... Pero, pero, tío, macho. De verdad. Me das cuando quieres. Y es la hitbox que te da la gana cada minuto. O sea, te apetece tener una hitbox más grande. Ahora más pequeña. A ver, hombre. Te te ha cagado. No cuentes historias. Mira, de verdad es la calabaza. Que desaparece. ¿Y si guardamos un glitch? No sé si lo voy a perder. Guardarlo para qué si lo voy a perder. Ah, para que se ve todo. Ah, no. Ah, no. vale pero tío no estoy hablando y lo sé me estoy dando cuenta pero me está saliendo bien no podemos hacerlo con este aparecen bloques vale o si va la calavera yo que sé no hemos probado al boss con el tiro de la diarrea no parece que va a ser peor las bolas son duras y tal pero es que tío son muy lentas y eso es absurdo si me empuja desde un lado no sé por qué me tira al otro has visto que me empuja a un lado y me tira hacia el otro curiosamente hacia el que hay un bloque de muerte que curioso vaya te empuja y te tira hacia el bloque de muerte no esto está hecho no aposta ves me tira hacia atrás lo sé estoy enfadado con todo termina de grabar el directo me va a meter a budista notar la paz interior y olvidarme de este juego horrible me va uy no vale la zona esta es la zona tendría que ponerme al esqueleto espera vale no aquí quieto ahí ahora que viene ahora ojo me ha dado venga tío tendría que haber llegado vale tengo bastantes vidas pero lo que cabe tengo bastantes vidas vale una más ahora vale caete aquí y ahora ojo vale es que voy a intentar con el este pues no pierdo nada va tío no le salta no que va ni no le salta siquiera no le salta no le salta Vale, no hay que pensar A la hora de situarse hay que pensar En el brazo, vale O sea, no tienes que situarte pensando en el Vale No sé lo que ha dicho 49 minutos Y bueno Esto es ya la risa Empezamos bien Me has dado atención a una mierda No me acuerdo hasta donde llegué a este nivel Pero todo es muy absurdo No es de este palo No, no No me pasa ni al principio Fíjate si Ya tienes que pasar de las bolas Si Arco iris Porque no No me hagas No me hagas Caracel Es que me tengo que reír No me hagas Este nivel es... bueno, si queréis ver a alguien pasados de este nivel, buscad el speedrun, que ya está. Está por ahí. Si lo veis, yo reí un rato porque yo no... No, es que lo voy a intentar, o sea... Es que no voy a pasar, es que sé que no voy a pasar, sé que no voy a pasar. Si lo intentes, sé que no voy a pasar. Y que no me lo podría pasar, ni loco, tío, ni muer... vamos. Veinte semanas muriendo en este arco iris. Esto está hecho para freaking, no para mí. Lo sabía, sabía que ese se iba a caer, tío. Es muy absurdo, ¿eh? Es que este sí que se pasa de difícil, ¿eh? Este sí que... Se pasa, en plan de... Demasiado, ¿sabes? Demasiado difícil. Todo te tiene que matar a cada minuto. Todo, todo, todo. Este es demasiado difícil. Demasiado, demasiado. No, para mí esta serie ha terminado, ¿eh? Yo me doy por muy satisfecho. Voy a intentarlo una vez más, si queréis. Yo qué sé. ¿Por qué no? Hemos venido a este mundo a sufrir, ¿no? Pero es que no, tío. Hay un momento... Hay un momento ideal para pasar. ¿Por qué ahora? La somatita era el otro, o sea, no... Me ha dado el cohete, tío. No me había dado nunca. Me he dado ahora. No sé, si os apetece ver a alguien pasando desde esto, buscad el espirra ni aún, tío. Es que es muy difícil y yo no puedo. Me supera. Completamente. Es que me supera. No puedo hacerlo. Es una de esas pequeñas cosas que jamás lograré en mi vida. Sí, podré sacarme la carrera, podré hacer bachillerato y todo el rollo, pero no... No me pasaré esto. ¡Ojo! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué, tíos! ¡Te ponen eso ahí, tío! Pero ¿cómo son así? Te ponen el cohete ahí puesto para que mueras. Para que creas que te has pasado algo y luego te digan a la cara, no. Este juego es... Esta parte es un eterno escupitajo. A la cara y un no. ¿Te lo creías? Pues no. ¿Te creías que has... No. Este juego es... Esta parte es un eterno eso, eh. Un eterno. ¿Te lo crees? Pues no. ¿Crees que lo has hecho bien? Ahí no puedo llegar, eh. Vale, ahora. Vale. Me llevo ese... Ese golpe. Vale, vale, vale. ¡Oh, oh, oh! Lo sabía, tío. ¡Ah, checkpoint! Vale, estas dos... Estas dos se van a caer, eh. Esa no. Esa no. Qué raro. ¡Ja, ja, ja! Ya veo. Me he caído. Vale, a ver. Ahora. Vale. Hay que bajar. A ver, si me lo pongo en modo fácil, que son cinco vidas ilimitadas, todavía. Pero para eso tendría que volver a pasarme todo el juego y no me apetece nada. ¿Qué tal? Venga, tío. Pero, ¿por qué se tiene que caer todo? Es que, si no hay un solo bloque que no se caiga... ¿Cómo te paras a pensar cómo se hace, tío? No puedes pararte a pensarlo. No puedes pararte a pensar nada, tío. Porque estoy seguro que de eso se van a caer todos, tío. Ah, no. Este no. Venga, ya. Venga, ya. Ya digo, es tan mecanicista que a la fuerza te lo tienes que caer. Si lo intentas muchas veces te lo pasas. Oh, espera. Oh, vale. Vale, a ver. No, lo sabía. Vale. Se fue. No. Vale. Vale, ojo. Pero que es que no es que son, tío. Te lo ponen todo, tío. Mezclado. ¡Se han caído! No he visto el esqueleto. Vale. Venga, ya. Que no se puede hacer esto, tío. Es muy complicado. No. A ver, obviamente. Voy hasta que me maten y luego ya lo dejo. Porque, nada. Esto no se puede hacer, tío. Esto es muy difícil. El que vi que se lo pasaba, se lo pasaba muy rápido. O sea, se lo pasaba corriendo un lado a otro. Pero si vas más despacio, todavía matas a todos los enemigos. A la distancia. Tío. Es horrible, ¿eh? Este es el peor nivel de un videojuego que he visto en mucho tiempo. Sin contar Dark Souls, que es otro tipo de dificultad muy diferente a esta. En un plataformas, sin duda, es el peor nivel que he visto nunca. Vamos, sin duda. En un plataformas es el peor nivel que he visto jamás, sin duda. Es que es horrible. Es que es muerte en todos los aspectos. ¿Hay tan pocos bloques seguros? Lo normal en un videojuego es que la mayoría de los bloques sean seguros. Y hay muy pocos no seguros. Eso es lo que tienes que esquivar. Es que aquí es todo no seguro. No es que te vas a esquivar los no seguros. Es que tienes que buscar los seguros. Cambia el concepto. Vale, ojo. No, lo sabía, lo sabía, lo sabía. Va, quiero pasarme esto, es todo esto. Me basta con pasarme esta zona. Solo esta parte, solo hasta el siguiente checkpoint. Con eso me basta, ¿eh? No, si te da esa te caes. Si o si. Ni siquiera hay un suelo fijo en todo el nivel. No parece. Los bloques voladores, pero no. Bueno, el boss ya es lo... El boss es la cuspide de lo difícil, ¿eh? En este juego, en este nivel. Que yo vi que es un creador de juegos o algo así. No sé quién es. Mira, último intento, ¿eh? Vale, se acabó. Se acabó el directo. Vale. Adiós, Angry Video Game Nerd Adventure. Hasta nunca, supongo. No, no creo que vuelva a jugar. Pero ya me ha pasado muchas veces. Tres veces ya me lo he pasado. A mí me basta. Yo me lo he pasado satisfecho. Nunca me he pasado el boss final. Eso ya lo sabía. Nunca me he pasado el Logging, Mogging, Bombermots. Así que nada. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. Adiós. Próximamente no sé qué voy a grabar. Me acabo de comprar en el Humble Bundle el Darkness 2. Me apetecería. Podría estar bien. Tal vez el Cthulhu 6 de World. No lo sé. Ya veremos. Ya veremos. Hasta luego.